Señoras y señores, preparan sus motores para un nuevo episodio de El Gaitán. Bueno señores, ahora vamos a hablar de la ficha técnica de esta nueva Royal Enfield Super Meteor 650. Tenemos que decir que su motor es un bicilíndrico, es de 648 centímetros cúbicos con un cigüeñal calado a 270 grados. Tenemos que decir que trae 47 HP a 7250 RPM y 52 N a 5650 RPM. Tenemos que decir que es el mismo motor que trae la Intensator 650 y la Continental, esos modelos que la están rompiendo acá en la Argentina. Y trae también en servido eléctrico inyección electrónica. Su tanque de combustible es de 15,7 litros, nos asegura una autonomía arriba de los 300 kilómetros. Tenemos que decir que esta nueva Royal Enfield trae nuevo chasis que ofrece mayor confort en la conducción para aumentar la comodidad en trayectos largos y en viajes en carretera. Tenemos que decir que sigue trayendo el caño de escape con doble salida, es muy hermoso, muy facha, queda la verdad muy retro. Y suspensión delantera tenemos horquilla invertida de 43 milímetros y un recorrido de 120 milímetros. En la parte de atrás trae el viejo y querido doble amortiguador en espiral de 101 milímetros de recorrido y es ajustable en precarga. Con respecto a los frenos tenemos que decir que en la parte delantera tenemos freno a disco de 320 milímetros y en la parte trasera tenemos freno a disco también de 320 milímetros con ABS. Es muy importante para una buena frenada ABS doble canal. Neumático en la parte delantera tenemos 110-90-19 y en la parte trasera tenemos 150-80 rodado 16 llantas de 10 brazos de aleación. Tenemos luces en la parte delantera, foot LED y las demás luces son todas comunes. Trae también algo importante, puerto de carga USB y el sistema de navegación TVT y GPS. Tenemos un peso de 241 kilos, es bastante pesadita pero trae una buena altura para sentarse 740 milímetros así que hasta unos 65-160 va a andar muy bien en la moto. Con respecto al asiento súper cómodo en doble posición y bueno el de adelante en forma triangular bien cómodo para el que maneja. Y atrás podés ponerle accesorios como respaldo para el pasajero y también podés agregarle lo que es parabrisas. Tenemos que decir que trae pata de cabra y trae lo que es pantalla. Es 50% analógica y 50% digital con todo lo indispensable para una conducción segura con depósito de combustible, con kilómetros parciales, totales, velocímetro y marca los cambios de velocidad y también la hora. Bueno gente acá novedad en el canal del Gaita estamos presentando la nueva Roger Enfield Super Meteor 650 esta motocruise que seguramente en el 2023 la va a romper en la Argentina. Y nada pues tiene mucha mucha facha la verdad me gusta mucho la voy a tener en cuenta en mi próxima compra de una moto. Como siempre no se olviden de suscribirse de poner un like y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el 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 video.